100 años atrás la participación de la universidad 100 años adelante es la misma es esa influencia en poder consolidar conciencia crítica fortalecer y potenciar la energía humana pero también contextualizarnos y ese es uno de los grandes desafíos que presentamos el poder contextualizarnos porque el contexto contextualizarnos para poder realmente incidir ser parte de ello y no estar ahí en lado Bueno, estamos llevando a cabo las segundas jornadas internacionales sobre los sentidos de la reforma universitaria en el que intentamos vincular la idea de compromiso social universitario y todo lo que las universidades nacionales pueden hacer en relación a la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad en definitiva es decir cómo se vinculan las universidades con el desarrollo de sus países cómo tiene en cuenta el resto de la sociedad y cómo esta visión que de alguna manera abreva en la reforma universitaria de hace 100 años atrás tomó cuerpo y forma en todos los países de la región Bueno, están participando referentes de Nicaragua de Paraguay de Uruguay de Brasil que son y además los de la Argentina tanto de la Red Sunni como de la Unión o sea la Red de Extensión Universitaria que está vinculada con el CIN y la Unión Latinoamericana de Extensión la ULEU todas estas personas vienen trabajando y reuniéndose y han tenido un desarrollo muy grande en su trabajo en los últimos 10 años que es cuando la extensión universitaria alcanza su máxima expansión ¡Suscríbete al canal!